Y ahora sí, vamos a presentar en sociedad, por primera vez al público rosarino, a las candidatas a Reina Nacional de Colectividades. Una de ellas va a ser la nueva soberana, quien reinará durante todo un año hasta el próximo encuentro. Vamos a agradecer la presencia de Silvina Bojicio, del Círculo de Sordos de Rosario, el maestro de intérprete, que va a partir de la estadística más, así pueden seguir observándola mientras ingresan las candidatas. Vamos a convocar a la representante de la Biblioteca Cultural Rusa, Alejandro Pushkin, Mikaela Bojón Sisko, de 19 años. Y sigue, de la Sociedad Colonista Federico Yurgen, Julia Ayer, de los dos años. De la colectividad tiraní, Antonina Casari, también de los dos años. Milena Jalumi Tomuchi, de la Asociación Japonista, 20 años. Y a la Anairis Soso Ferrer, del Centro Valenciano, de 19 años. Carla Agustina Peri Bocicovich, del Centro Cultural Proata, 22 años y en casa. Milena Guerrero, del Centro Catalá, 18 años. De la colectividad técnica, María Eugenia Marzas, de 18 años también. Priscila Camila Ramírez, con la familia de César, 18 años. Juliana María Pintagro, Asociación de Caracol y Justicia, de 18 años. Provincia Pérez Gispe, colectividad boliviana, 22 años. Aún sí, meiría en apoyo, de los dos años, de 18 años. Luisina Navarra González Yurgen, de la Asociación de López Milagos, de 25 años. Micaela Sánchez, de la Asociación Hermandadula, de la Asociaciónguardanga, de la César, 21 años. Territora Cultural Partides, de Yogar thermo y justiciando a 20 años. Genie Weiria flamea mayor. Centro Cultural Genie, provincia EACS, 20 años. Victora Perceto Pelpail, del Centro Manuel CoOSS, 28 años. Micaela de Leonca, de la César, 20 años. Juliana Micaeca Mundo, del Centro Calitivo, 23 años Oriana Martín Lugones, del Centro Adriano, de 18 años Brenda Portolucci, del Centro Navarro, con 21 años del Club Argentino Brasileño, con 23 años Giovanna Daniela Quevedo Georgina Papini, del Centro Rejano Español, 24 años del Centro Nacional de H&M, Regina Catez de 23 años Club Social Argentino Sirio, Sofía Abdo, 21 años Cristina Raízque, una noticia de candidatas a reina Nadia, ya era la edad, porque la sociedad rimaneza cumple 23 años Fuerte reemplazo para todas las candidatas La mejor de las suertes para todas De esta manera vamos a dar por concluida esta presentación oficial que es el 30º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades que se va a desarrollar en nuestra ciudad desde el 7 al 16 de noviembre en nuestro Parque Nacional a la Bandera Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos, por supuesto, a partir del viernes a la hora 21 en el escenario mayor de colectividades para vivir esta, nuestra fiesta nacional de colectividades extranjeros de los años ¡Gracias!